Nos llevan la oportunidad las autoridades que trabajemos 15 días de más para poder pagar nuestras deudas y el apoyo familiar y todo el mes de diciembre. Por eso es injusto que sigan trabajando este producto que debemos cuidarlo todos, tanto como sector, tanto como autoridades. Y pedí conciencia y responsabilidad a todos para poder cuidarlo, para que el 2021 no nos vuelva a pasar como pasó el 2020 y el 2019, con baja captura. Queremos tener una pesca sustentable, pero eso nos corresponde a todos como sector y el cuidado de las autoridades competentes. El presidente de Pescadores Unidos en Defensa del Mar José Virgilio Pérez Chang denunció que pese a la veda del pulpo que comenzó de manera oficial el 1 de enero, grupos de pescadores apoyados por permisionarios siguen depredando el molusco. Ahorita hay algunos compañeros que ya están depredando, no están cuidando este producto. Repito que el 50% lo tiene la culpa el permisionario que manda esta gente, porque si no la gente no lo mandan, no van. Otro y el que lo está comprando. Eso es la responsabilidad de ellos. Así que hago un llamado, señores, que por favor, pónganse las pilas y piensen que este es el bien de todos. Y lo que están haciendo, están causando un mal para el sector pesquero. Por culpa de pocos, pagamos todos cuando empiece la temporada. Pérez Chang hizo un llamado a las autoridades responsables del cuidado de las especies marinas de la realización de la inspección y vigilancia. Ayer llamé a unos inspectores y por lo menos me dijeron que van a estar trabajando ya a partir de hoy. Y van a estar todo el cuidado tanto con mar en tierra. Y les pido que por favor sigan haciéndolo, porque realmente sí lo merece el sector. Merece que haya este cuidado para que realmente no siga la depredación. Tenemos que tratar de evitar esto poco a poco, por lo menos que tengan conciencia y responsabilidad para que esto no pase. Vuelvo a repetir, afecta mucho al sector pesquero arrancando el 1 de agosto. Siempre estamos haciendo baja captura por culpa de estas personas. Con imágenes de Alejandro Borges e información de Erika Alcocer, Telemar Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!